¡Qué rico! Llegó el sabor, a mi sarao, que bien lo baila mulata con tu melo Y esa negra baila con paz, y su ritmo no tiene igual Lo que te inspira al sudar, es pura salsa y nada más ¡Qué rico! Llegó el sabor, a mi sarao, que bien lo baila mulata con tu melo Sabor a Honduras y mucha candela, se le nota en su andar Y esa mulata de ricura, como le gusta bailar la salsa Llegó el sabor, a mi sarao, que bien lo baila mulata con tu melo ¡Baila mulata con tu melo! Y ella no te pide candela y candela, le voy a dar pa' que aprenda con mi salsa ¡Baila mulata con tu melo! Cuando tú bailas mulata, se siente el rico melo Y tú se ojo, trae esta rotura Baila mulata con tu melo ¡Baila mulata con tu melo! Llegó el sabor, a mi sarao, que bien lo baila mulata con tu melo Llegó el sabor, a mi sarao, que bien lo baila mulata con tu melo Llegó el sabor, a mi sarao, que bien lo baila Mueve tu cadara que encuentras sabroso Tu movimiento arrebata Salsa dulzura y mucha salsa Baila que baila mulata Me empada con tu melo De tanta ricura Tu movimiento arrebata Y es que hay en su cuerpo rico y sabrosura Baila que baila mulata Es que se hace de la locura Por baila la salsa dura Tu movimiento arrebata Tiene candela clave y mucho sabor Y mulata Ya tú sabes METRO PACHEC METRO PACHEC